¡Ya tenemos ganadoras de nuestro gran sorteo Sunsilk! Yo compro el Sunsilk amarillo porque es el ideal para mi cabello. Yo uso Sunsilk Two-in-One porque deja mi cabello padrísimo. Me motivó mucho la idea de ganar el viaje. ¡Apresúrese! Siga enviando sus etiquetas y participe. Viaje y luzca como una estrella con Sunsilk.